¡Suscríbete al canal! 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 Talvez como un hombre ha 계속ado en camino así como hinderte con solo ¿Has montado en bomrante así? ¡Ah nada, un bomrante! ¡Ah, a poco bacon! Tecuh David, que se han perdido�ri видео su No, 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 no. ảo ent for as puedes 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 aptond ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¿Está bien? ¡No me voy a ir! ¡No! ¡No! ¿Y estás a la ponte? No, no. No, no, no. ¡Papace! ¡No! 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 No! ¿Está bien? ¡No! ¿Tú haí que te llamara? ¡No! ¿Tú me llamaron a la verdad? ¿Tú haí que me llamaras a la verdad? ¿Tú me llamaron a la verdad? ¿No? ¿Puedo hacer el maldito? ¿Sabes mi amor? ¡No! ¿Hay un maldito? ¡El maldito! ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo haces, inista de la vida? ¿Nos 폭és aquí ni? ¿Qué haces aquí? ¿Estas de que estas? ¿Cómo se haces aquí un poco en la vida? ¡Era la niña! Esta es una buena powerza hoy, ¿cómo se haces? Es que alguien tiene la charla de la vida ¿Y si alguien te sacas allí? No te sacas de nada ¡No te sacas, hijo! No, 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 no. Hey, wolf. Vamos a tomar algo. Tienes como, no, no. No, no, no. Si, no, me puse en el Facebook. Y no se ha quedado bien. Claro que no se ha quedado aquí. Porque se ha quedado enfadito con frutas o cabrón. Ya está decidido. Un r всего es por cada uno, chileno, y por cada uno dos años. Si, Isn't that right. Sur acá vamos, Give me a grabar. Tu burden la piedad. Pero tú cannot lo que yo. ¿La piedad sea? ¿La piedad sea?, por� acá la piedad de. ¿Se acuntó le volvió asiento? Tu, por mi 5000km. No, 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 no. Ya, anda dale. Há. Vá, vá. Ya, esta es para nosotros. Ayayayú, esa cosa terminó. Esta es la cycle. Ya, ahora sí, llene, vamos. ¿Qué tal? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 ¿There es esto? ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Se te han venido a la canal! ¡Eso haces que el canal se libera y lejos de la canal! ¿De que te haces todo? ¿De que te heces? Ahora sí que Umba. Vamos a ver dónde tenemos una lucha. ¿No? No sé que no le h allí? Si, come. 'S que no hay una lucha. No puedo ir a salud a nosotras y nosotras. Prueba este la блиносciente. Iэ Something es la lucha. ¿Uendos que no puede ir a la lucha? No lo he engrado. No es que no está bien así. Vamos a ver en la calle. No es que no me entiendo que es que no valga. No es una p Michigan. Es una estrella esta donde irá. ¿Vamos? No vamos a volver a la siguiente casa. No hay que iría. No. No. ¿Qué te preguntes por qué? ¿Qué te preguntes? Ahí está. ¿Estás en el marido de mi casa? ¿No te preguntes? No te, no te preguntes... ¿De esta a la carne? ¿Qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? ¡Oh, no te preocupes! ¿Puedes hacer eso? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡No, no no! над ido por ahí! No. ¡No! ¡No. ¿Qué te llamas? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tento delever! Derevame, te llamas a un poco más que un chico surmoral. No, no. No me sorprende. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.